Voy a sacar una foto, dale, dale Un segundito señora Por favor Por supuesto Quiero sacarse una foto o tengo el software Mira como te conocen Mira como te conocen Este es para largo el día No quiere poner una hora Así que lo mejor no se queda Pero es de tu lado La verdad es que va a ser Para la forma La verdad es que va a ser 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 Gracias por ver el video.